Hola a todos, en esta oportunidad vamos a realizar un proyecto en el cual vamos a hacer uso del sensor de color, el TS-230 es el módulo que tenemos aquí este módulo es recontra práctico ya que podemos colocar en una protoboard o en cualquier proyecto final que realicemos, bueno a simple vista del módulo podemos observar 4 LEDs, estos 4 LEDs sirven para poder iluminar el objeto a determinar, también si se dan cuenta en la parte central del módulo hay un pequeño integrado, este integrado es el TS-230, que hace el integrado, el integrado lo que hace es convertir la luz a frecuencia y así poder trabajar con nuestro circuito de control ya sea un Arduino o otro microcontrolador, un PIC, etc. si se dan cuenta en la parte central del integrado, en la parte negrita esa parte negrita es una matriz de 8x8 de fotodiodos la cual nos hacen 64 fotodiodos de las cuales 16 son de filtro de color verde 16 son de filtro de color azul 16 son de filtro de color rojo y las 16 restantes son las que son sin filtro bueno, empecemos explicando los pines el pin BCC, la cual trabaja desde 2.7 a 5.5 voltios el pin OUT, la cual nos va a proporcionar una señal cuadrada la cual vamos a colocar en nuestro microcontrolador el pin S2 y el pin S3 estos dos pines sirven para detectar la frecuencia en la otra parte, observamos el pin GND el pin OE, que es el pin de habilitación el pin S1 y el pin S0 son los pines de detección de filtro bueno ahora vamos a realizar una pequeña demostración para lo cual hemos montado un circuito la cual tenemos un sensor de color vamos a trabajar con un Arduino ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? vamos a mostrar los tres colores primarios que se obtienen en nuestro sensor y lo vamos a mostrar en nuestra pantalla LCD el color que detecte para lo cual empecemos con la demostración bueno, la pantalla LCD de acuerdo al código el esquema y el código lo estamos dejando en la descripción así que lo pueden revisar ahí bueno, aquí nos pide el LCD sensor bueno, empecemos mostrando una superficie roja a nuestro sensor la cual cuando acercamos la superficie de color roja a nuestro sensor el sensor lo detecta y nos manda el color rojo lo sacamos y nos dice que es color rojo ahora mostramos una superficie de color verde que es esta y la mostramos a nuestro sensor y nos dice la pantalla que el color que está detectando es verde y por último mostramos una superficie de color azul en la cual mostramos a nuestro sensor y nos dice que la superficie es azul bueno, eso es todo en esta oportunidad no se olvide suscribirse dejar sus comentarios y cualquier cosa que estaremos subiendo más tutoriales muchas gracias 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 y gracias